Bueno, vamos a hablar de Federica, tiene casi dos años, estaba de vacaciones como nos puede pasar a cualquiera, lo que pasa que es muy lejos de su casa, de Comodoro Rivadavia, y tiene diarrea. Entonces, ¿qué hace Diego, papá de Violeta, Paloma y Luna? Va al consultorio en Punta Cana, tiene diarrea, mi hija. Bueno, vaya tranquilo que es una meba. Algo en la mamá surgió para que dijo, no, no me conforma. Vía el tío de la chica se contactan a las doctoras. Gracias, Francisca y Liliana, me han dejado tutearlas, así que estamos bien con esto. Bueno, ustedes reciben datos, Francisca, de una paciente que obviamente no conocen, pero que sin embargo advierten que algo está pasando. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué reciben y qué ven? Bueno, hola, ¿qué tal? En realidad a nosotros se comunica el tío de Federica con nosotras, cuando la gorda ya estaba internada, la habían internado por un cuadro de deshidratación secundaria, una gastroenteritis y ahí dentro de los estudios que le hacen aparece una meba y la empiezan a tratar como tal. Nota la mamá que la gorda va empeorando, que esta cada vez más tirada, que le cuesta mucho despertarse, que está pálida, que empezó a dematizarse, se hinchó. Y habíamos tenido antes contacto por medio de los tíos también, para más o menos avisarle a la mamá, mirá, si podés tomar esto, lo otro, la dieta tendría que ser esta y tenés la precaución de que si te pasa esto, esto o esto, podés estar presente a un cuadro un poco más severo, que sería el síndrome uremicomolítico. Por eso para mí lo brillante de todo esto es la mamá que se dio cuenta que lo percibía y se dio cuenta que algo no andaba bien y se acordaba de lo que le habíamos comentado y es la que empieza a hacer hincapié y dice, mirá, mirala bien porque a la nena algo le pasa, no, no. Y como no nota que allá dieran en el clavo, se vuelve a comunicar con el hermano y el hermano se comunica con Lili porque son pacientes de Lili y Lili es la que se comunica por teléfono y empieza, bueno, pasame los resultados al laboratorio, qué está teniendo y ahí con un poco el tema, no solo la clínica de la bebé, sino los laboratorios, llegamos a la conclusión de que estaba haciendo un Zoom. Lili, a vos, por WhatsApp, ese sistema que tanto nos molesta, que me imagino que cuando están trabajando les debe sonar también, aunque lo tienen silenciado, ¿no? Silenciado, exactamente. Pero en este caso ha sido una herramienta. En este caso fue la vez que estábamos más pendientes. La realidad es que cuando el tío se acerca a charlar con nosotros, la única forma de comunicarnos con Tamara, la mamá de Fede, era a través de este sistema. Nosotros un poco nos apoyamos en este sistema para ponernos en contacto con ella, pero la realidad es que cuando vimos que las cosas no iban como tenían que ir, la comunicación a partir de ahí fue por vía telefónica con los médicos o a través de mail, que manejamos mucha información por mail también. Gracias. 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 Gracias.